Píldoras prácticas de liderazgo, ganar al miedo, no dejes que el miedo paralice tus sentidos y te bloquee. El miedo es el elemento que más batallas ha ganado al ser humano a lo largo de la historia. Emerson, mi vida estuvo llena de desgracias, muchas de las cuales nunca llegaron a suceder. Descartes, para ganar a tus miedos debes adquirir el hábito de encararte a ellos y enfrentarlos. Te ayudamos a hacerlo con una sencilla práctica. 1. Escribe en un papel tus principales miedos, aquellos que más te paralizan. 2. Para cada miedo, escribe una acción para enfrentarte a él. 3. Pon en práctica las acciones que has diseñado. Ánimo y adelante.